Para San Fernando realmente es un día muy importante. Por eso agradezco a todos los que hicieron el esfuerzo, a los funcionarios que trabajaron, a los trabajadores, a las empresas que han colaborado, que hemos contratado para hacer esta obra, a nuestra empresa Parque Náutico, que es un orgullo de San Fernando, que está integrada por el municipio y por CACEL, que con el canon que le pagan al municipio en especies, se ha aportado y se ha podido hacer esta obra. También quiero agradecer a todos los que trabajaron en la colonia, a todos los trabajadores administrativos, a todos los profesores, tan importante que por haber demorado la obra por las lluvias, igual pudimos cumplir con las colonias y hoy estamos disfrutando de esta inauguración con 45 días de colonia. Es decir, que le agradezco todo el esfuerzo. Pero aparte, es un día muy importante porque hoy le rendimos homenaje al Intendente Alfredo Ramón Vivian, porque el Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante han hecho honor llamando a este complejo el nombre del Intendente Alfredo Ramón Vivian, que en sus orígenes, cuando lo llamaba un balneario operón, hoy que lo tenemos como polideportivo, realmente él fue el que pudo lograr concretar esta obra. Con Alfredo, el mejor recuerdo que tenemos, que fue un Intendente que trabajó permanentemente para la contención social, para la inclusión social de todos los sanfornandinos. Por eso, nuestro recuerdo, nuestro agradecimiento y el agradecimiento acá al hijo que lo tenemos presente. Aparte, en lo personal, yo le debo mucho hoy haber llegado a Intendente de haber trabajado en política todo este tiempo. También es importante, uno se siente orgulloso, porque toda la campaña nosotros hablamos de que íbamos a trabajar mucho en la contención social, en la inclusión social, que íbamos a hacer piletas en los polideportivos, que íbamos a hacer un salón que sea el mejor salón de San Fernando para los abuelos, para la tercera edad. Este es un lugar de privilegio. San Fernando tiene la suerte de ser el municipio mejor ubicado, porque tenemos en una punta la entrada al Río de la Plata y en otra punta la entrada a nuestras islas. Lo importante es tener este lugar, que todos los sanfornandinos lo puedan disfrutar porque es de ellos. Si los intendentes pasamos, lo importante es cuidarlos porque es de cada uno de ustedes. Por eso, poder haber cumplido lo que prometimos, de hacer piletas. Yo me acuerdo que iba a muchas casas de tercera edad de nuestros abuelos cuando les decíamos que íbamos a hacer un lugar para ellos, que íbamos a hacer un polideportivo, como decimos en la calle Madero, nos miraban con desconfianza. Hoy hemos podido cumplir y bueno, ustedes tienen que disfrutarlo. Pero esto, es decir, no es el final, sino es el principio de una gran cantidad de trabajos en este polideportivo. Pensamos el año que viene ya tener el lugar para campamentos, la escuela de campamentos, que la vamos a hacer acá a la derecha. También vamos a ampliar nuestra cantidad de botes náuticos para permitir ampliación de nuestra escuela náutica. Y tenemos proyectos ambiciosos, como hacer los dormis para hacer intercambios con otros municipios, o para unir también, a través del esfuerzo que podamos hacer con Parque Náutico y el municipio, las dos islas. Y acá tenemos una isla al lado que queremos que sea parte de la explotación de Parque Náutico y de la visita de nuestros vecinos. Por eso, nuestro plan es muy ambicioso. Nosotros creemos que todo trabajo que hagamos para la contención y para la inclusión social es importante. Nosotros queremos, en todos los barrios que porramos en San Fernando, hacer un complejo con pileta y vestuario. Ya en Carpeta tenemos tres lugares, estamos trabajando, cuando concretemos los terrenos vamos a comenzar la obra. Nosotros creemos que la participación de la familia es fundamental en la contención social. Nosotros podemos hacer mucho en la contención social, hacer la infraestructura, poner los profesores, hacer mil cosas. Pero realmente la verdadera contención social a los chicos se lo da la familia. Por eso nuestro esfuerzo es llevar las piletas a los barrios y que participe la familia, los chicos, los padres y los abuelos. Nosotros decimos que todo lo que hagamos hoy por los chicos va a repercutir en la sociedad dentro de 20 años. Entonces, todos juntos sigamos trabajando y vamos a tener un San Fernando dentro de 20 años con chicos felices. Nada más, muchas gracias. A continuación...